Mamá, voy a pescar un pulpo. Una, ya pesqué un pulpo. Dos, voy a pescar un pez marrón. Acción. Marrón, voy a pescar un pez marrón. Y voy a pescar... ¡Una perla! ¿Una qué? Una perla. ¿Una qué? Piedra, perla, perla. Ay, bueno, voy a seguir, mamá. Un pez amarillo. Un pez naranja. Verde, perdón. Un pez... Marrón.